Llegó la necesidad de ir a una comunidad huichi del Pelícano en el este de Salta. Y eso se organizó en el 2020, en plena pandemia, cuando hicimos esa campaña tan grande que llevamos tantas cosas, donaciones de San Carlos hasta San Cristóbal, y de ahí recién pudieron ir en octubre. Ese fue el primer viaje donde llevaron todo eso, donde hicieron el estudio del suelo, porque lo que ellos no tenían, mejor dicho, era pozo de agua. O sea que tenían que juntar el agua de lluvia y después le llevaban, las autoridades de la provincia le llevaban cada tanto agua. Bueno, después que se hizo el estudio del suelo, mágicamente apareció una fundación de YPF y le hizo un pozo. Que bueno, que nos alivió porque la verdad que el costo era enorme, de mucho dinero. El pozo consiste, bueno, en una perforación con una sola canilla. Entonces lo que se hizo en este viaje, que fue en Semana Santa, bueno, primero la campaña, que acá en San Carlos la verdad que fue maravillosa, donde allá en el grupo, que formo parte porque es una asociación, y soy socia y estoy en la comisión, también en San Carlos está Sonia Villalba y Jorge Bertina. Bien. Así que bueno, en el transcurso de lo que estábamos haciendo en la campaña, surgió la necesidad de una escuelita que estaba cerca de allá, una escuela paraje donde los chicos quedan durante el día, durante toda la semana. Y bueno, así que juntamos, en San Cristóbal apadrinaron niños. Acá hicimos campaña. Bien. Y llevamos útiles, guardapolvos, mucho calzado, porque ellos caminan grandes distancias. Bueno, no sé qué más decirte, guardapolvos te dije, bueno, alimentos, golosinas, muchos juguetes, libros. Bueno, y cuando fueron en Semana Santa, el primer destino, el primer día que estuvieron allá, salieron cuatro camionetas, fueron nueve chicos. La Semana Santa pasada. Sí, ahora. Y fueron nueve chicos de Misiones San Cristóbal, con algunas personas que pudieron acompañarnos con su camioneta, porque no todos disponen de camionetas. Seguro. Así que bueno, con todo eso, en una parte del viaje se necesitan camiones, así que la provincia lo puso, después camionetas 4x4 para ingresar. Bueno, la cuestión es que el primer día visitaron esa escuelita, que la verdad que se quedaron así como re sorprendidos, porque primero nosotros pensábamos que era cuestión de llevar, pero ellos nos dieron más de lo que uno da, porque estaban los alumnos, los padres, los docentes. Así que bueno, ahí los chicos de San Jerónimo, con todas las donaciones, armaron para cada alumno en particular, porque tenían en la lista, todo lo que le correspondería para este año, desde guardapolvos, zapatillas, y bueno, ropa también para la familia, golosinas, y ellos los esperaron, yo, ¿no?, porque me parece que lo viví también, los esperaron con una comida típica, no era locro, bueno, tamales, y otra comida, canciones, bailes, bueno, la verdad que ellos estaban re felices, primero un acto, donde los hicieron hablar, el director habló, y bueno, estaban todos re felices. Es decir, que toda esa colaboración de San Carlinos... Que fue casi todo para eso, para esta escuelita. Para esta escuelita se trasladó a San Cristóbal, y de San Cristóbal hacia el Pelícano. Hacia el Pelícano. Y ahora, ¿cómo sigue toda esta historia? Y después algo de las donaciones se fue al Pelícano. Bien. Porque, bueno, ya tenían el agua. Claro. Entonces, esta nueva etapa, que se empezó, porque no se terminó, era ir con alambres, con todas herramientas para huerta. Bien. Entonces, cuando se llegó al Pelícano, que se quedaron las chicas, porque ir y venir al Pelícano son tres horas, desde Santa Victoria Este. Entonces, las chicas y los chicos, porque fueron varones también. Así que se llevaron carpas, se quedaron con ellos. La verdad que, bueno, eso también establece una unión, que ya, por ejemplo, hay un muchacho que habla castellano, entonces se comunica con Soledad, que es la coordinadora, a través de WhatsApp, que eso ya es un avance inmenso. Bueno, ellos deliberaron cómo querían hacer las huertas. No es una huerta comunitaria, sino decidieron hacer familiares. Ellos le llaman familia a todos los parientes, digamos. Ahora hicieron tres huertas, los chicos cuando fueron, y ellos, como había material, hicieron una cuarta. La desmalezaron y pusieron los alambrados y los postes. Entonces, ahora lo que falta es que alguien, un capacitador vaya, con las semillas que ya están, bueno, para iniciar la siembra. Ah, y también lo que se hizo es llevar las mangueras a cada huerta y a cada, próxima a cada casa, que solo lo tenían. Bien. Quiere decir que no solamente hay una asistencia desde las necesidades más imperiosas, sino que hay esa famosa historia de dar la caña para aprender a pescar, digamos. Darle herramientas para que ellos puedan elaborar su propia comida. Subsistir ellos, autosubsistir con cosas que ellos hacen y pueden agregar, ¿no? Y bueno, más adelante también hay otros proyectos más para que ellos agreguen para, qué sé yo, desde las artesanías o lo que sea. Pero ahora ya logramos el capacitador, que bueno, todo es burocracia, pero bueno, por ahora lo vamos a contratar nosotros y va a ir y les va a ayudar a sembrar y lo que necesitamos es que cada tanto vaya, porque ellos mucho conocimiento de tantos cultivos no tienen. Bien. ¿Cómo puede ser el vecino que está escuchando la entrevista esta, que dice, yo quiero colaborar, pero a ver, más allá de decir, bueno, a ver, quiero hacer una donación de algún comestible o algo, porque no se sabe cuándo se va a volver a viajar, pero dice, ¿de qué otra forma puedo hacerlo? Bueno, lo que estamos haciendo ahora son socios, porque la verdad que eso colabora un montón. Acá en San Carlos ya comenzamos, la cuota es desde 150 en adelante lo que cada persona quiera, pero 150 está re bien. Y bueno, lo cobramos nosotros o directamente algunas personas lo depositan en la cuenta, hay algunas personas que se encargan ellos, pero nosotros con Sonia y Jorge no tenemos problema en ir a las casas, asociarlos, mandar los datos y bueno, ir a cobrarles. Bien. Y contarles historias. Claro, sí, porque ahora viene también de que ellos tienen un generador de energía, pero es a combustible. Y bueno, el combustible YPF no lo lleva a término, entonces hay veces que no hay posibilidad de extraer agua. Así que a veces tienen y a veces no. Cuando hablamos del pelíquera, estamos hablando de una comunidad, ¿de cuánta gente? 120 me parece, personas. Se me pidió el número porque me acuerdo de los 60 y algo alumnos del paraje. Entonces, ponerle 100 personas y varias familias, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer urgente también es elevar el tanque de agua para que llegue. ¿Viste que el problema es que a veces si llega a unas casas no llega a la otra? Así que hacer una torre, poner un tanque arriba y paneles solares. Pero bueno, todo eso tiene un costo y estamos con... Los chicos de San Cristóbal hacen muchos beneficios que nosotros no podemos hacer porque, por ejemplo, ahora, venta de pastelitos, no podemos vender desde acá. Pizas, porque ellos todos los viajes, digamos, nos sacan de lo que juntamos de la asociación. Lo hacen con ventas de pizzas, con cenas. Todo eso juntan para combustible, para alquiler de camionetas. Y bueno, nosotros desde acá lo que podemos hacer es socios y cuando hay algún bono o contribución que prontito va a salir. Claro. ¿Qué barro? Ante la ausencia del Estado, los vecinos. Sí, y viste que uno va allá, como dice Sole, y mueve el avispero y empiezan a moverse. Pero no, hay que, digamos, estar continuamente mandándoles mensajes, persiguiéndolos y van, no van. Cuando debería ser mucho más natural. Llevaron una silla de ruedas para una nena que tiene una enfermedad, que no puede caminar. Y bueno, todavía no lograron que la lleven a un hospital para diagnosticar bien qué es. Pero bueno, logramos decirse una silla de ruedas para la nena, para que se movilice, porque siempre upa, upa, upa. Y bueno, ahora llegó que van a ir a verla, la psicóloga y todo al lugar, y después la van a derivar. Pero bueno, si no hay gente que se preocupa y que ellos vean, no hacen mucho. Viste que los pueblos originarios están así. En el camino encontraron cuatro comunidades más. No sé, no nos va a terminar la vida, no nos va a alcanzar la vida para ayudarlos a lo que vos decís. Porque la idea no es llevarle nomás comida. Es bastante frecuente que a ellos les llamen tolderías. Sí. A las comunidades así. Ellos les llaman tolderías o aldeas. O aldeas, que en la mitad del monte o de los espacios hay comunidades de 50, de 100 personas. Sí, algunas son más chiquitas, 50. Bueno, que se contacten contigo. Sí, conmigo, con Sonia. Jorge o con Sonia. Vamos, Jorge. Y bueno, ya cuando hay beneficios como bonos o algo así, los vamos a invitar a participar. La idea es volver próximamente porque hay que hacer lo que te decía del pozo y, no el pozo, poner el tanque arriba y los paneles solares. Pero bueno, hasta que nos juntemos el dinero. Se dificulta. Sí. Muy bien. Marisa, muchas gracias. No, gracias a ustedes por siempre estar. Por favor. Por compartir con nosotros esto que, por ahí la gente dice, pero ¿por qué no colaboras en Zancado? Sí, yo colaboro en Zancado y mucho, pero bueno, esto es como que me sentí identificada con una deuda que todos tenemos con los pueblos originarios, ¿no? En realidad, gracias a ustedes. No, gracias a nosotros. Gracias a ustedes, digamos, quienes estamos del otro lado, decimos, qué bueno que se pueda disponer de tiempo, de recursos. Y los socios que aparecen tienen que ver con esta misma inquietud que tengo yo, de pensar en ellos que el Estado los abandonó, que la historia los abandonó.